Muchísimas, muchísimas felicidades por esta obra, son de las mejores obras que vamos a de las más grandes, no mejores, todas son muy buenas, pero esta es de las obras muy emblemáticas porque hace circuito a la parte norte de la ciudad y hace esa movilidad que se necesita para que a todos los que tienen aquí negocios, todos los que tienen comercio, todos los que viven aquí, pues obviamente les suba la zona, suba la economía, fomente el empleo y podamos tener una parte mayor en nuestras casas de pues el alimento y del sustento para cada una de las familias, poder tener unas familias sanas, llenas de bienestar y bueno pues ahí estamos con ustedes, muchísimas gracias por recibirlos una vez más y no aquí para porque tenemos muchas calles por aquí que vamos a estar inaugurando, así que aquí vamos a estar de visita una vez más. Gracias.